Si mientras das el pecho tu bebé notas que se atraganta, se ahoga, rechaza el pecho, pues puede que sufras un reflejo de eyección hiperactivo. Y por eso creo que necesitas ver el vídeo de hoy, porque te voy a hablar de qué es este reflejo, qué es lo que lo provoca y lo más importante de todo, te voy a dar hasta 5 consejos que te van a permitir, digamos, entre comillas, solucionar bastante la situación y poder disfrutar de tu lactancia. Así que, bueno, como siempre, no me enrollo más, dentro vídeo. Lo primero de todo, ¿qué es esto del reflejo de eyección hiperactivo? Pues no es más ni menos que la salida de abundante leche y a gran potencia que sale del pecho mientras mama tu bebé. Y esto, pues bueno, les agobia bastante, es bastante agobiante, sobre todo los bebés más pequeños. Hay bebés mayores, hay algunos, que al final controlan entre ellos y lo solucionan ellos porque de alguna manera aprenden a gestionar esa cantidad de leche y acaban al final aceptándolo. Pero muchos de ellos no. Y lo que hacen es crearles malestar y rechazar el pecho. Y las mamás se sienten fatal. Pero no solamente os sentís fatal por ver a vuestro bebé así, sino que además estáis vosotras bastante incómodas. Sois mamás que sobreproducís bastante leche. Estáis todo el rato como goteando. Además tenéis más riesgo de obstrucciones y de mastitis. Muchas de vosotras sufrís de mastitis. Por cierto, si estás dudando si tienes o no, aquí tengo una etiqueta que cuando termines de ver este vídeo, si quieres le echas un vistazo a este vídeo que te hablo de cuáles son los signos de mastitis para que sepas identificarlos y acudas a tu consultora de lactancia o a tu médico o a tu pediatra para que te ayude con este tema. ¿A qué es debido un poco esto? Pues sobre todo esta sobreproducción que hace que el bebé no sepa gestionar tanta cantidad de leche, pues en la mayoría de los casos es a un problema en la técnica. Son bebés que tienen problemas. Hay bebés que hacen agarres desde el principio, muy agarres al pezón. Hay un problema con el agarre, bien porque él no sepa hacerlo, bien porque tenga anquiloglosia, bien porque no la he colocado yo en la postura correcta. Y lo que hacen muchas veces es hiperestimular. Hacen un agarre al pezón, hiperestimulan mucho el pezón y ese hiperestímulo en muchas mamás lo que le ocurre es que a nivel cerebral crean un reflejo de crear más hormonas que producen más leche y hacen que salga mucha más cantidad de leche. Y ahora lo más importante, os voy a dar 5 consejos para las mamás que estéis pasando ahora mismo por esto que os puede ayudar para evitar que vuestro bebé sea atragante tomando el pecho. Cambiar la postura. Tenemos que cambiar una postura en la que el bebé se encuentre más incorporado y esto es cuestión de física. Si el bebé se encuentra a la hora de comer más incorporado y no tumbado, pues va a hacer que pueda gestionar esa cantidad de leche de más que le llega. Si nosotros le damos a nuestro bebé en la postura de siempre de la cuna clásica o la cuna cruzada o la cuna de rugby donde está completamente tumbado, pues el bebé es más fácil que es atragante. Entonces tenemos que probar otras posturas. Una postura que funciona muy bien en estos casos es la postura de caballito. Es poner a tu bebé en horcajadas, le coges de aquí de la parte del cuello, nunca de la cabeza, y a la hora de ofrecerle el pecho, se lo ofreces y a la hora de que trague, pues está más incorporado, permite gestionar más esa cantidad de leche que le cae y va a hacer que sea atragante menos. Pruébala y me dices. Y si ves que esta postura no te apañas porque no consigues hacerla o el bebé le ves muy incómodo y no la quiere, pues bueno, continúa con tu postura o bien de la cuna clásica o la cuna cruzada, continúa con esa postura, pero intenta hacer lo siguiente, pasar de esta postura a la postura biológica. Es decir, una vez que agarre, justo cuando agarre, me lo pongo justo encima para que haga una postura biológica. ¿Qué pasa? Que aquí la presión de la cabeza que hace con el pecho hace que permita que frene la salida un poco, esa salida masiva de leche. Con lo cual, pues va a hacer que al hacer que no haya tanta cantidad de salida de leche, pues pueda tragar mejor y pueda gestionar esa cantidad menor de leche. Y este te va a chocar un poco y es que a la hora de coger el pecho que lo cojas un poco en forma de tijera. Siempre decimos, y si ves todos mis vídeos, es que para realizar un agarre correcto al pecho, pues cojas el pecho en forma de C. En este caso en concreto, cuando tú ya tienes una sobreproducción de leche y cuando tiene tu bebé este problema, lo que hay que hacer es un poco al contrario, cogerlo en forma de tijera. ¿Por qué? Porque de esta manera, como que vamos a apoyar el dedo en lo que son los conductos y al hacer presión en esos conductos, vamos a permitir, digamos, colapsar un poco el conducto. Y al colapsar un poquito el conducto, pues no va a salir tanta cantidad de leche. Y si no sale tanta cantidad de leche, pues tu bebé va a gestionar mucho mejor y se va a tragantar muchísimo menos. Extráete la leche justo antes de la toma. O bien de forma manual, con la extracción manual, o bien con una sacaleches manual o con un sacaleches eléctrico. Esto es importante, sobre todo, si han pasado varias horas y te ves el pecho muy encurgitado, pues posiblemente en esa toma se va a tragantar más. Y esto, justo con lo de la postura y junto con cogerte el pecho en forma de tijera, te va a aliviar. Intentar cambiar un poco el ritmo de las tomas. No sé cómo habitualmente toma tu bebé, pero sí que es verdad que cuando es un bebé que espacia bastante las tomas, pues claro, al espaciar más las tomas, el pecho se llega a cargar más y entonces, pues bueno, cuando se lo vas a ofrecer, pues el pobre nota muchísima cantidad en el pecho. Pues yo acortaría un poco las tomas. Intentar ofrecer tomas un poco más frecuentes, de tal manera que coma a menor cantidad, tomas más frecuentes y así no damos pie a que, pues bueno, los pechos se llenen tanto y a la hora de mamar le crea esa sensación de tanta cantidad de leche en la toma. Quinto y último consejo que te voy a dar si los anteriores no te han servido y es que, pues bueno, utilices las pezoneras. Las pezoneras, pues bueno, aquí por física, ¿no? La leche tiene que entrar antes en la pezonera y después de ahí a la boca del bebé. Entonces, como no hay un agarre directo, pues tampoco le llega tanta cantidad directa y con tanta potencia y la pezonera a veces frena esa potencia. Pues puedes probar y para eso, y ya termino con el vídeo de hoy, os dejo aquí otra pantalla con otro vídeo relacionado justo de cómo colocar esas pezoneras y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!